Ok, escúchame, quiero mostrarles un video, boludo, que se me puso la piel de fucking gallina, ok? Los old, 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 van a saber de qué les hablo, pero los que son nuevos, no. Y la verdad me gustaría que la gente nueva vea corte la comparación a lo que era mi stream antes. Ayer estaba así y me apareció este video en recomendados. Este video, simplemente Manu HD. Hace un año, ok? Hace un año, amigo. ¡Una banda! Escuchen este video. De que me lo hicieron los chicos, lo tengo abierto. ¡Miren este video! Por favor, me gustaría que lo compartamos juntos y después seguimos hablando, ok? Pero me gustaría que lo vean como para que vean otra perspectiva de lo que era mi stream hace un año atrás, ok? Ok. De que me lo hicieron los chicos, lo tengo abierto. Hola, Fede. Amigo, no me puedo tentar más con este clip, miren esto. ¿Qué es miedo? ¿Qué es miedo? ¡Ay, que va a venir! ¡Qué cero, es un encargo! Le voy a decir a tu mamá, eh. ¡No, no, no, no! ¡Le voy a decir a tu mamá, eh! ¡Le voy a decir a volver de Europa! ¡Y la sentinagonia, José! ¡No me toques! ¡Estas tetas no son tuyas, querido! ¡Estas tetas no son tuyas, querido! ¡No, no! Pero, pendejo, desubicado, pendejo, desubicado. Yo prometo, nunca más va a pasar, nadie, nunca más va a pasar. Escuchame, escuchame. Si haces la tarea, yo no le digo a tu madre. Si a vos, escúchame, escúchame, escúchame. Si haces la tarea y le aprobáis los echámenes. Este cuerpito es tuyo, papi. No, no. Es todo tuyo. No, no. Sí, sí, lo quiero para mí, lo quiero para él. ¿Qué le pasa a mi viejo? ¡Cálme, señor! Diablo, señorita. Hola, Toto. ¡Vamos, Perón! En mi casa me odian, amigo. Dame choripanes, men. Cristina es mi vida. Sin Cristina este país sería re malo. Anita y Pato, Cellini y Motz, amigo. Mirá. Anita, dame ese sub. Hales, demes mi chat. Rena Martino con VIP. 6 millones de dólares. Hola, Lola. Choripanes, brother. Chat, les quiero contar. Les quiero contar que esta etapa de mi vida. Era esta etapa de mi vida. Fue en el primer momento que yo streamaba. Remera Overcrombie, Tinchardo. Choripanes. 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 Miren lo que era yo. ¿Quieren que les cuente la historia de este clip? Este clip yo me rompí un huevo en la cabeza porque llegué a 10 viewers. O sea, lo que quiero hacer con esto es como para que miremos la atrás, ¿no? Corte, miremos un ratito para atrás. ¿Me entendés lo que les digo? Está bueno, corte. Decir, bueno, estamos acá. Amigo, por 10 viewers me rompí un huevo en la cabeza, amigo. Y ahora tengo 2K, guacho. ¿Quién se va a acordar? Y ahora tengo 2K y 3 amorcines, puto. ¿Y sabés por qué? Fue esto por mi ley, amigo. Todo esto fue por mi ley. Clipen, ¿eh? Clipen, ¿eh? 2, 1. Un bebé. ¿No entendés qué me gusta? Date cuenta. Son más que una mía para mí. Te quiero mucho. Esto, esto no es un chiste. Me gustás. ¿Cómo vaca? Cuernos tiene esto. ¿Será? No sé. Tu vieja, pero no es una vaca. Seguís igual de Virgo. Eh, ok. Mientras dejo el video y voy a garsear. ¡Miren Vader Gaming! La época de Vader Gaming, brother. ¡Otro Hedge! ¡Ah, no! No, 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 lo voy a clipear. Distráelo, se me quedó el mando sin materia. Ya lo maté. No, 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 no. ¿Con qué? Voy a clipear de nuevo, voy a clipear de nuevo. Porque es demasiado bueno lo que acabo de hacer. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasó el puto tiempo? Ok, chavales, chavaletes, chavaletes. Ok, chavaletes. Yo quiero explicarles. En este momento, yo streameaba y tenía cero viewers, ok. A ver, esto es para que toda la gente que me está mirando ahora diga. Amigo, si este nene de acá, miren con lo que empecé yo, amigo. Tenía una computadora que era una verga. Una cámara que, bueno, era relativamente buena. Pero, amigo. La otra silla. Una compu de mierda, la otra silla. Miren lo bebé que era, boludo. Vader Gaming me llamaba. Tenía más chance de que salga el Chacarita campeón que yo la ponga, amigo. Evo, quiero que sepan que yo en este momento me hacía mis propios clips. Porque no tenía a nadie en mi chat para hacerme. A mí me lo puedo creer. ¡Otro hech! Yo también te amo, Tommy. No, 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 lo voy a creer. Yo estaba dupe en eso, amigo. Se me quedó armando sin material. Ya lo maté. Dios, te amo tanto yo también, Lele. ¿Con qué? Voy a clipear de nuevo, voy a clipear de nuevo. Porque es demasiado bueno lo que acabo de hacer. Amigo, amigo, me está volviendo la cantidad de recuerdos a la cabeza. Permiso, no paso, bro. Bro, bro, me tiraste vino en la remera, bro. Bro, me tiraste vino. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Eh, güerín! ¿Qué haces? ¿Atrevido? ¡Eh, güerín! ¡Eh, güerín! ¡Shh! ¿Tú qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué haces? No, 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 no. Hola, Pato. No. Antes de hablar mal de mi empresa de enanos, tomate un café con leche. Porque yo me rompo el culo para poder secuestrar enanos y mantenernos en bien. En buenas condiciones. Pero te dije que te quedes quieto. Ahora tengo algún que otro dándome vueltas por acá abajo. Algún que otro me quedó. Hoy los trato mejor porque me llegó una recausa penal, boludo. Todavía estoy en juicio. ¿Papá? Este clip es genial. Quería ver si te gustaría salir de parranda conmigo. Eh, no, amigo. Escuchame. No, pero... Yo juego bien al Digimon. ¿Al Digimon? Sexo. Sexo puro. ¡Al Digimon! Hola, Ebe. Sexo. Drogas. Aspiro. Ayuana. Todos los que vayan entrando, saludenme que yo los saludo. Piro merca de las tetas de 10 enanas. Eh... Ok. Eso no era así. La candé. ¿Cómo bailabas esto? Porque ahora las minitas bailarían esto así. Amigo, me acuerdo de estos streams, amigo. Este fue la primera vez que llegué a 100 viewers. Mirá, 2.000 followers, amigo. 2.870 followers. No, este es muy... Ey, yo no puedo mostrar este clip ahora. Yo ahora no puedo mostrar este clip. Yo ahora este clip no lo puedo mostrar. Yo este clip no lo puedo mostrar porque posta me regalo. ¿Cómo bailabas esto? ¿Cómo bailabas esto? Porque ahora las minitas bailarían esto así. Mirá, 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 mirá. Fíjate que subió un TikTok de su transformación. Tipo, fíjate que... Amigo, acá era una patada, te le dirigía a las pelotas. Acá... Acá, amigo, es una patada karateka a los huevos. Just wait till I blow up. I'm gonna... Chelsea. Amigos, perdonadme, pero yo en qué trama le escondo el pinto y me lo cojo. Necesita novia urgentemente. Amigo, quiero que huelo a este momento, amigo. Este clip es genial. No son iguales. Con aquellas son iguales. Pero no las compadre. Dale, confiante y mira, rompia. Uy, amigo, hola, yo me largo. Amigo, yo ahora... Amigo, ayer a la noche cuando estaba viendo esto, me agarró un chucho que me atravesó desde la punta de la cabeza, de la punta de la nuca a la punta de los pies. Te tengo, no me encuentro. Y ahora te he perdido ni este cuento de los dos. Para los que no saben leer... Que así en Twitch si no saben. Anda al colegio, pelotudo. Que si no te tengo, no me encuentro. Y ahora te he perdido ni este cuento de los dos. Solo puedo expresar una canción. Y aunque estemos lejos, crevo el nuestro amor. Sé de ti, sé que tú piensas. Esto, amigo, pará. Lo que va a pasar ahora, lo que van a ver ahora... Necesito que lo analicen, ¿ok? Necesito que lo analicen, que lo... Que por favor, que vayan a través del video, ¿ok? No que... O sea, que vayan a través de lo que hice. No escuchen nada más lo que pasa. Piensen en todo, ¿ok? Te lo juro, Bocho. Te lo juro que quizás no es tanto lo que voy a decir, o no es una comparación. Pero cuando Pato se metió a mi stream, amigo. O cuando Brun Angel habló de mí. O cuando Marquita Navaja dijo que era un copado, que le ponía onda. Les juro que quizás para algunas personas son boludeces. Pero para el pionero del stream, gente, quiero que sepan. Que yo empecé con cero viewers. No le pedí ayuda a nadie. Está bien. Estamos empezando todavía. No tengo mucha media, no tengo muchos viewers. Pero yo con lo que tengo soy feliz. Yo no le... Yo no... Yo empecé... Empecé con otra cuenta de Instagram. Yo no le decía a nadie. Ni avergüenza de todo. Y gracias a ahora, actualmente, puedo decírselo a quien quiera. Y el que me va a arde, me va a arde. Pero yo sé que la mayoría de mi gente me va a apoyar. Y como dije en el stream de Fran, yo perdí una banda de gente. Lo sé, lo perdí. Pero también gané un montón de otros, bocho. En serio. En serio. En serio. Ay, boludo. Pará, pará. Cada vez que lo veo... Le juro afuera joda, me emociono, boludo. Te lo juro. Le juro que cada vez que lo veo me emociono. El último clip, todos ahí... Ay, boludo... Ay, amigo, no me puedo crecer, boludo. Te juro, dije, amigo, no voy a llorar, amigo. No voy a llorar porque no puedo... Ayer lloré y dije, amigo, no puedo llorar en stream. O sea, pero no porque esté mal. Pero te dije, amigo, voy a contenerme, pero no puedo, amigo, hacerlo. No puedo creer bien la cantidad de gente que son dos, amigo. ¿Entienden que hace un año eran muy diez personas, boludo? ¿Entendés? ¿Entendés cómo cambia todo, amigo? Por sentarte el orto y laburar. Por buscar tus sueños, amigo. Amigo, esto está empezando, amigo. Esto está empezando, chicos. Por favor, quiero que lo entiendan. Esto está empezando. No vamos a parar más. Yo ya no puedo mirar para abajo. No puedo. Aunque sea lo último que haga, les prometo que yo voy a dedicarte a hacer esto, amigo. Porque esto es lo que día a día me apasiona. Yo me voy a dormir todos los días pensando que mañana voy a dar el mejor de mí y el mejor stream del mundo, amigo. Adelante, me voy a dar un carajo. Adelante, me voy a dar un carajo. Y me parece un montón. Que quizás hace dos meses yo veía a Tortita o a Brunenger o a Pimpe o a Campe como personas que jamás iba a conocer en mi vida. Y las conocí. Pude charlar. Hasta se metieron a mi stream. Y literalmente llegar a esto es algo que yo nunca en mi vida pensé que iba a lograr. ¿Me entendés? Pero no me quería por el trolo, boludo, porque... Pero es que, amigo, quería compartirlo con ustedes, boludo. Quería compartirlo con ustedes. Como para que digan, amigo, cuando estoy desmotivado, cuando... Cuando, no sé, amigo, cuando tengo la mente en otro lado. Amigo, véanse este bodo, boludo. Véanse ese video, boludo. Porque si yo puedo, ustedes pueden, boludo. Yo no estoy diciendo si yo puedo porque soy una persona que ya está hecha. Amigo, yo siempre lo que digo que... Nunca se deja estudiar, nunca se deja aprender y nunca se deja hacer, amigo. Cuando alguien, cuando un streamer se lava las manos y dice, amigo, yo ya estoy, yo ya... A ver, yo ya tengo los números que tengo. Yo ya está. Ahí es cuando decae. Amigo, yo hasta que... Yo hasta que me muera... No voy a parar de hacer todo de mí, ¿ok? Pero bueno, chavales...